Bueno, regresamos de la cena y en la primera mano se nos despide Jordi Martínez Zalequine, se nos va en séptimo lugar, 9000 euros de premio y un gran torneo a pesar de que, como siempre cuando tengo que hacer estas entrevistas y no ganáis, sé que la sensación no es la mejor de todas. Jordi, enhorabuena. Gracias. Siempre es decepcionante quedarte tan cerca de los premios tan grandes que hay, en los tres primeros puestos, pero bueno, si lo piensas fríamente está bien haber llegado hasta aquí y haber cobrado ya los 9000 por el séptimo, un buen torneo y ya está, hay que estar contento. Yo he hecho lo que he considerado que tenía que hacer en la última jugada, entonces nada que hacer. Durante los tres días, la valoración de tu juego yo creo que ha sido muy sólido, muy bueno, te he visto, vale, momentos como en todos estos torneos, momentos en los que estás un poco más pillado de fichas, pero bueno, yo creo que has hecho un juego sólido y no sé cómo te habrás visto tú. Sí, yo creo que la estructura de este torneo es tan buena que se puede jugar un juego sólido, no hace falta volverse loco y se puede tener paciencia, esperar manos buenas, situaciones buenas y es lo que he hecho. Y bueno, ha salido bien, el resultado es llegar a mesa final, obviamente siempre hace falta un poquito de suerte, pero creo que no es necesario en este tipo de torneos, como algunos creen, volverse loco atizando todas las manos. Bueno, ya tenemos un buen pinchazo, una mesa final en un gran torneo, así que es un aperitivo perfecto para las Whatsapp que empiezan ahí el día 31 y supongo que bueno, que ahí habrá algo más, ¿no? Eso espero, continuar la racha e ir mejorando cada vez más y que las World Series sea también otra mesa final e incluso mejor que el séptimo. Pues Jordi, enhorabuena y eso, seguiremos todos tus éxitos y esperemos que se repitan muchas mesas finales más. Gracias, espero que sigáis ahí para contarlo. Gracias. 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 Gracias.